¿La entrada de Anabel Ábalos podría ser el triángulo para buscar la senadoría? ¿Eso es el mensaje que están dando? Yo espero que no sea así. Lo que necesitamos es una dirigente que esté de tiempo completo dedicada a ver el trabajo de los comités municipales, de las bases, de llegar hasta la sección, de ir a platicar con todos los liderazgos, de recuperar el tema de territorio del partido. Eso es lo que tiene que estar dedicada la dirigencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Y lo repito, yo espero que no estén buscando o estando en la dirigencia para que sea el trampolín político para el 2024. Y si es así, que dejen la dirigencia y que se dediquen a buscar el tema de la candidatura. ¿Aún no sana la herida del que dejó en el 2021? Yo creo que no. Yo lo digo claramente, no está equilibrado el comité directivo estatal, no hay gente de todos los grupos, hay gente que se está yendo del PRI y es la gente que tenemos que ver por qué se está yendo, por qué no estamos siendo una opción para la ciudadanía, para la gente, para los comerciantes, para los campesinos. Ese es el gran reto que debe tener la dirigencia estatal. Ante esta situación, diputado, ¿considera que para el próximo año, año electoral, el PRI vuelva a quedar en el igualdad de circunstancias o peor en Tlaxcala? Si no se trabaja con la base, si no se trabaja con los comités, con los sectores y organizaciones, se platica con los liderazgos, con los grupos, se hace un equilibrio, se hacen acuerdos entre los grupos, no vamos a llegar a buen puerto como PRI. Diputado, mucho se ha hablado de la posible traición del exgobernador Marco Antonio Mena en la elección pasada. ¿Usted lo considera que haya sido así? Yo creo que tenemos que dejar eso en el pasado, debemos de abocarnos a construir para el futuro. Mientras lo digo claro, el PAN ya está trabajando en sus estructuras, generando equilibrios y están yendo hacia el frente. Nosotros todavía no estamos, estamos estáticos, no hay un tema de acuerdos, los grupos cada uno va por su lado. Y al final, creo que lo que debemos de anteponer, lo he dicho siempre, son los intereses personales o de grupo al interés superior, que es el partido. Un partido que ha demostrado en Tlaxcala con hechos que tiene capacidad para gobernar y sobre todo dar resultados. ¿Marco Mena sí jugó con el PRI en la pasada? Ese es un tema que él tendrá que responder y que también tendrán que ver. Yo estoy abocado a trabajar en la Cámara, a construir para el futuro y a que podamos generar equilibrios al interior del partido para que podamos llegar a las elecciones. Si habláramos de un responsable diputado, ¿quién sería el responsable de la derrota? En la derrota, pues todo el mundo se esconde. Al final, son momentos que quien llevaba los destinos políticos, quien fue candidato. Cuando uno es candidato, pues uno es responsable de la elección. Al final, uno tiene y toma decisiones de sumatorias para ver si uno puede acceder al cargo por el que uno se postuló. ¿Se ha venido responsable del fracaso del 2021? Pues entre todos, ¿no? Los que fueron candidatos, los que estaban en el partido, quien era el líder político en ese momento. Es un cúmulo de circunstancias. Ante la situación que prevalece en el partido, diputado, unirán esfuerzos. En el caso de usted, en el caso de otros peristas, ¿llegarán a Tlaxcala a hacer ese trabajo en tierra? Pues lo primero es esperar. Yo estoy concentrado ahora en una elección en el Estado de México. Soy diputado federal, estoy concentrado también en la Cámara. Pero al final, esto es generar equilibrios entre los grupos. El poder llegar a dialogar, a generar acuerdos, a que se cumplan los acuerdos. Eso es lo más importante. Si las cosas siguen así, ¿ves un PRI débil para los políticos? ¿Veo un PRI dividido? Sí, sí lo veo. Y como lo dije, espero que la dirigencia haga el trabajo para poder generar los acuerdos y los equilibrios que el PRI de Tlaxcala merece. Es lo que espero. Respecto a la elección del Estado de México, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué resultados auguras? Hay una relación de Tlaxcala con el Estado de México y también hay mucho PRIismo en ese Estado. Es un bastión. ¿Qué se prevé para esta elección? Es una elección que está competida, pero que no tengo duda, se los digo, que la alianza va por México, va a ganar. El futuro de México pasa por el Estado de México. Y vamos a ganar la elección y vamos a demostrar que la alianza es ganadora y que vamos a llegar fortalecidos al 2024. Sin embargo, las encuestas ubican a la aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD aún abajo de Morena. Estamos remontando. Claro, no, no. A ver, empezamos con una diferencia. Hoy por hoy tenemos una diferencia de 7, 8 puntos. Y caballo que alcanza gana. Ahí vamos a alcanzar. Y no tengo duda que vamos a ganar la elección. Cuando dice que la elección de la República se pasa por el Estado de México, considera que si ganamos, o se gana el Estado de México, hay posibilidades de ganar la presidencia. Sí, claro. En la misma alianza. Claro. Porque va a cambiar el ánimo de los PRI-Pistas a nivel nacional y de los panistas. Y esto también es de estado de ánimo. ¿Participó diputado en la marcha del pasado domingo? No. ¿No era necesario o no tuvo tiempo? No. Al final de cuentas, sí creo, la defensa que he hecho de las instituciones, no solo del INE, la hago desde la Cámara, votando y ejerciendo mi derecho. Y es algo que la ciudadanía, pues por eso estoy ahí, y lo he estado haciendo así. ¿Quiere participar en 2024, candidato? No, todavía no lo tengo decidido. Veremos, esperaremos los tiempos. Y esperamos que sea un tema primero, en que haya una alianza en el Estado, una alianza donde vaya el PRI, el PAN, el PRD, que podamos sumar alguna fuerza local y en ese tema ser competitivos. Lo primero es buscar el bien de la alianza, que tengamos una alianza total en todos los municipios, en todos los distritos locales, en los distritos federales, en el Senado, para poder ser competitivos. Por ejemplo, con los exhortos que lanzaste el año pasado hacia el gobierno de Tlaxcala por el tema de la inseguridad, ¿cuál es el estatus de estos exhortos? Siguen en comisión, el trabajo en comisiones ha sido arduo, traemos mucha carga de trabajo, se han presentado más, alrededor de 3 mil exhortos, entonces la carga de trabajo que traemos en la Cámara es pesada, siguen en comisiones. ¿Vas a proponer algunos otros exhortos o que se...? Voy a estar presentando iniciativas, lo que creo es que debemos de generar un tema de diálogo, la gente está cansada de que nos estemos peleando entre nosotros, ya llegó el momento en que la gente también pide un alto a eso. En Tlaxcala se habla del Estado más seguro, a nivel central, a nivel de la Ciudad de México, de la Cámara, ¿cómo se observa Tlaxcala? Al final son... es numeralia, es muy subjetivo hablar de eso, la gente no está acostumbrada a lo que hemos vivido en algunos momentos ahora en Tlaxcala, y creo que eso es lo que impacta más. Es la presencia. Es la presencia.